Como se si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga es como se troqueza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo, todo lo siento Más que alguien me explique eso Si me duele la cabeza Cuando veo que no regresa Si me chulo, si me besa Si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que sé Yo creo que sé Como se si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me chulo, si me besa Esa es Si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que sé Si me chulo, si me chulo, si me chulo, si me chulo ¡Gracias!